Recuerden, amigas, los jitomates deben de tratarse con toda delicadeza. El movimiento del cuchillo debe de ser... ...de arriba a abajo. Tratando de cortar a nuestros... Tal vez no lo sabías, pero hay compañías celulares que te cobran todo el tiempo que tardan en contestarte. Mejor elige Pegaso. Con nosotros empiezas a pagar solo a partir de que te contestan. Esto y mucho más es Pegaso. Cambiando la telefonía en México. ¡Gracias!